Juntos hemos ido descubriendo la manera de llamar radio a la radio, y música a la música. Juntos hemos ido construyendo una R mayúscula, de renombre, de retroalimentación, de radio. Hemos juntos logrado una envoltura y una protección a este increíble y antiguo medio, y no nos hemos quedado en medio. Pues hemos logrado vencer el miedo de responsabilizarnos respecto a un nuevo concepto que juntos hemos logrado. Concepto que se pula y se renueva día a día. Hemos cubierto el audio y el video con una envoltura inconfundible y al mismo tiempo, indefinible. A través de tu vista y tus oídos, ahora pueden entrar las notas, los colores y los vientos de las noches del Sahara. Y todo lo que tu imaginación y fantasía sea capaz de capturar a través de la magia digital. Toda la fantasía del audio y el video han quedado envueltas. WFM, la piel del sonido.